Ya el ser humano podemos ir al espacio. La pregunta es, o las preguntas son, lo que sea que ya exista en el espacio, ¿estará dispuesto a recibirnos? O sea, ¿qué le podemos ofrecer al mundo exterior? ¿Elecciones? ¿Una refinería? ¿Contaminarles otro planeta? ¿Echárselos a perder como hemos echado a perder este? ...los miércoles, Juan. ¿A dónde se te antoja irte de vacaciones en unos 15 años, Juan? Manuel, pues definitivamente al espacio. Al espacio, a la luna. Pues no sé, no sé qué planes vaya a haber o qué destinos, pero al espacio. Ayer Jeff Bezos fue y vino prácticamente al espacio, invitó a su hermano y otras dos personas. Una de ellas era una señora de la tercera edad que se convirtió en la astronauta, pues más viejita en ir al espacio, creo que 80 y tantos años. Un muchacho que compró, que es el astronauta más joven de 18 años, que se ganó el boleto en algún tipo de subastas. El sorteo. Él lo compró. Una de las rifas que hace el presidente, ¿verdad? No, esta sí funcionó y fue muy efectiva. Y fueron y vinieron al espacio. Y lo interesante es que Jeff Bezos no es el primero. Ya Virgin Galactic, ya lo hizo. Este, Richard Branson, que tiene una empresa que se llama Virgin Airlines y una empresa telefónica que se llama Virgin, eh, Virgin Móvil. Elon Musk, pues, ¿desde cuándo está haciendo esto con SpaceX? El hecho es que estos tres personajes ya están súper metidos en el tema de los viajes al espacio de manera comercial o de manera turística o lúdica. A mí, pues, eso me da mucha emoción, pero me surge una pregunta que sí va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años el turismo espacial. Eso es un hecho. Es una realidad. Ya vamos a... O sea, es que se me antoja ir a Júpiter. Una cosa, sí, exactamente. Pero tienes que tener dinero, ¿no? O sea, no... Para ir a Mazatlán también. Entonces, o sea, ir a donde sea necesitas dinero. ¿Habrá COVID en el espacio? Muchos están preguntando. Esa es la pregunta. Esa es una de las preguntas que me surgió ayer mientras escribía mi columna. Dije, bueno, sí está muy padre que ya el ser humano podemos ir al espacio. La pregunta es, o las preguntas son, lo que sea que ya exista en el espacio, ¿estará dispuesto a recibirnos? O sea, ¿qué le podemos ofrecer al mundo exterior? ¿Elecciones? ¿Una refinería? ¿Contaminarles otro planeta? ¿Echárselos a perder como hemos hecho a perder este? No sé. O sea, son sentimientos en contra de otros. Sí me da muchísimo gusto el tema de poder ir al espacio. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos, quien sea o lo que sea que esté en el espacio, a recibirnos? La verdad es que somos una raza... ¿Qué le podemos ofrecer, no? Somos una raza muy, muy tóxica, muy contaminante, muy destructiva. Entonces, a ver en qué acaba. Está súper, súper interesante. Aquí me están diciendo, Juan dice, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que por qué dices eso? O sea, de verdad, ya nos sacamos la capa de ozono de aquí. ¿Qué vamos a ir a hacer a, pues no sé, a Júpiter? ¿Elecciones? O sea, que la gente me diga aquí en el WhatsApp. Es el 6677967719. ¿Nos pueden mandar sus comentarios? Órale, a ver, vamos a ver qué. Por acá unos amigos de una joyería estaban muy interesados en ir a Júpiter para vender los anillos. Es broma, es broma, no se crea. Me llama la atención, Juan, esta parte de esto que comentas, de los viajes al espacio, porque prácticamente es un grupo de millonarios. Son unos personajes muy conocidos, Elon Musk, tipo Tony Stark, así. Hace cuenta. Pero también le están aportando mucho al mundo. Le están aportando muchísimo. O sea, por ejemplo, Jeff Bezos renunció a la dirección de Amazon a principios de este mes porque, pues, no puede ser el CEO de Amazon y estar jugando a las naves espaciales. Entonces dijo, bueno, ¿saben qué? Ahí está su, si tiene su changarro, ahí está. Yo me voy a dedicar a las naves espaciales. Le meten un montón de lana de su dinero y se arriesgan. O sea, fue él mismo el que se subió hoy, su hermano, a la nave espacial. No es como que, o sea, se me figuran, no sé, como los hermanos Wright de hace ciento y tantos años. O sea, fíjate cómo hemos avanzado. Puso en ofrenda su vida por este descubrimiento, por este avance, prácticamente por estos viajes comerciales. Exactamente. O sea, hace 110 años no podíamos volar. O sea, no había aviones. Y hoy, bueno, ayer, ni siquiera hoy, ayer, este cuate fue y vino en 10 minutos. En redes sociales explotaron los memes porque decían, Jeff Bezos ya fue y vino al espacio y el camión no ha pasado. O sea, está muy, muy, muy padre. Pues muy interesante, la verdad. Súper interesante. Es algo que, pues, soñábamos hace algún tiempo y que lo estamos viendo. La historia de Bezos es muy interesante porque él empezó en su cochera, me comentabas hace un momento, él vendiendo libros y, mira, llegar al espacio. Él empezó en la cochera de su casa vendiendo libros por internet. Todo el mundo le dijo que estaba loco, que eso no iba a funcionar, que quién iba a querer comprar algo a través de su sitio web que se llamaba, se llama todavía Amazon. O sea, decían, no, eso no va a servir. Bueno, y él ahí no quitó el dedo del renglón. La constancia es lo que los ha distinguido a los tres, ¿no? A Jeff, a Richard Ransom y a Elon Musk. Entonces, pues, son ejemplos a seguir. Vamos a ver en qué acaba esto. Y, de verdad, sí me encantaría que si hay alguien de otro planeta escuchándonos, porque Luz Noticias no nada más se escucha en el estado de Sinaloa. Todo porque estamos en internet, en Luz Noticias MX, en estereo1.fm. Entonces, seguramente hay algún extraterrestre escuchándonos, porque los extraterrestres sé que tienen buen gusto para las noticias. Sí, sí, por supuesto. Por favor, que nos manden un mensaje los extraterrestres si quieren recibirnos. Yo, por mi parte, prometo no contaminarles mucho, pero no sé qué opinan ellos. Por supuesto. Pues, ahí está la sección de Juan de Ávila. Son las 8 de la mañana. Muchas gracias, Juan. Como siempre, un tema muy interesante. Gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. 8 de la mañana. Nos vemos una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!